Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Too big a dress up, too big a dress up Everything, everything You gotta want my everything Everything, everything Flore, azule y kilate Y si es mentira que me mata Hit you with that Ah yeah, ah yeah Hit you with that No eres tú, no eres tú, no eres tú Yo no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca a mi comida favorita Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Desde que te perdí All you wanna be is trendy I'll grow your gimmick, get you You don't ever get it, get it here No, I need them all fashion You can't stop me loving myself Yo perdí un trago y ella la botella La usa siempre Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rampapapapapa Look at her now, watch her come Wow, look at her now I promise that you'll never find another like me Ooh, ooh, ooh But now I'm in the state of mind I wanna be in like all the time Oye Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejas aquí pidiendo amor Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa I love you when you call me, señorita I wish I could pretend I did Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Tu belleza de aquí para allá Me emociona pensar todo esto que siento cuando estoy contigo Runa, 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 runa Espero que seas feliz y que te diviertas Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh, I'm worth it Y no te voy a negar Estamos claro y ya Yeah, you got that yummy, 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 yummy No te voy a negar so te como te dig ¡Suscríbete!